Anticípenos algo, denos un abre bocas, cuéntenos por qué razón nuestro numeral a esta hora, nuestro numeral a esta hora en sigue la W, es numeral ciencia en Colombia es. Porque queremos que se pongan en los zapatos de muchos estudiantes, personas de los más pilotos del país que decidieron aportarle a la ciencia, a la investigación, a la academia, a los doctorados, y en este momento tienen un dolor de cabeza porque tienen deudas, porque tienen dificultades para conseguir trabajo, porque quisieran tener más oportunidades, pero no las tienen. Entonces hablaremos de eso, de lo difícil, del dilema que significa apostar en la ciencia en Colombia, y si esto es así o no por parte del gobierno, ¿qué nos dirá? Y llegan ya los comentarios, arroba Eli Moreno 04, escribe numeral ciencia en Colombia es casi imposible, las becas son en realidad préstamos, algunos de más de 350 millones de pesos, exigen la admisión a la universidad, lo cual implica ya gastos de admisión y certificación, no hay acompañamiento, no hay apoyo en estos procesos, escribe también arroba QLO Zungo, numeral ciencia en Colombia es totalmente nula, aquí en Colombia no existe, numeral ciencia en Colombia es, escribe arroba Fernando Manotas, numeral ciencia en Colombia es inexistente, triste para un país con tanto recurso humano y natural, con todo respeto, más ciencia, tecnología y menos abogados, economistas, administradores y afines, y escribe arroba John Arias 360, numeral ciencia en Colombia es una tristeza, si el gobierno no invierte en el mayor bien de capital, estamos condenados a no progresar, y es que Paola, eso hay que decirlo, cada gobierno, cada gobierno desde que yo tengo memoria, que mi memoria pues se prolonga apenas unos, unas tres décadas hacia atrás, cada gobierno llega a decir, ahora sí vamos a hacer una inversión en ciencia, y entonces, me acuerdo que en el gobierno Santos, dijeron, vamos a darle el estatus de ministerio a conciencias, entonces era conciencias como si fuera un ministerio en consejo de ministros, ¿qué pasó? Ahora fue, en este gobierno, el ministerio de la ciencia, se creó el ministerio de la ciencia, no sé, es como una promesa, una promesa de siempre, ¿no? Una deuda, más bien. Sí, Juan Pablo, pero bueno, démosle el beneficio al ministerio de la ciencia, pues porque está nuevo, está empezando, está arrancando, y uno podría decir que bueno, este año hubo mucho, mucho problema por el tema de la pandemia, pero quizás el otro año, si sea el año de la ciencia, le voy a dar unos datos que son muy importantes, y es que precisamente en el año dos mil diecinueve, el presupuesto para conciencias fue de solo trescientos cincuenta mil millones de pesos, Juan Pablo, y en este año subió a trescientos noventa mil millones. Y para el año que viene. Para el año que viene, ya le voy a, ya le doy el dato, porque ya esto es el presupuesto para el sector total, el sector de ciencia, tecnología e innovación, que ahora lo maneja pues este ministerio, entonces debe tener un presupuesto mucho más robusto, pero lo que ha dicho el gobierno nacional es que el plan de desarrollo que va desde el año dos mil dieciocho hasta el dos mil veintidós contempla inversiones por veinte millones de pesos para fortalecer este sector, pero ahí es donde uno ve la diferencia entre unos recursos que son para el presupuesto y otros que se anuncian para inversión en este sector y pues de dónde van a sacar esa plata si los recursos, el presupuesto que se le da a este sector es tan poquito, entonces de dónde salen esas cifras, no sé si las están sacando del sombrero o si definitivamente, y eso se lo vamos a preguntar más adelante a la viceministra, pues esta va a ser la proyección de inversión en los dos años que quedan de gobierno. numeral ciencia en colombia es, usted qué opina de la ciencia en colombia, qué es para usted ciencia en colombia, escribe arroba lorenza, lorenza no ve, numeral, ciencia en colombia es ser castigado por irse a formar al extranjero, y escribe arroba el malpensado dos, numeral ciencia en colombia es, se limita al emprendimiento cocalero, bueno, bueno, oiga, pero fíjese que sobre eso vale la pena decir algo, Mauricio, que además nosotros lo hemos conversado aquí en algunas ocasiones, en el caso de los cultivos de coca, ahí le han metido ciencia y tecnología, ahí le han metido entonces mejoramiento a los cultivos y demás para que mejore los rendimientos, ¿no? Profisticado según las autoridades, y eso se ha evidenciado claramente, es más, me acuerdo hace poco se encontró un laboratorio por allá al norte de Bogotá, en un municipio, en una cierta finca de un cierto embajador, de una cierta finca, sí, exacto, eso es tecnología de punta, e innovación, Mauricio. No, pues bueno, pues es que aquí lo menciona, ¿no? El malpensado dice, se limita al emprendimiento cocalero, el embajador en su finca, pero bueno, eso sí no es el embajador, eso sí ya es lo que dice el oyente. Mire, uno más, arroba ponqui parra, numeral ciencia en colombia es una odisea, ¿cómo es posible que el congreso esté pensando en ampliar el número de escaños, pero cada vez se le reduce más los recursos a esta cartera? Numeral ciencia en colombia es. Bueno, hacemos una pausa muy cortica y vamos a hablar de ciencia, ¿cuál es la radiografía de hacer ciencia o mejor aún, buscar estudiar para dedicarse a la ciencia en el país? Vienen unas historias de Ayayay. Volvemos, sigue la W. escribe arroba j sánchez cristo, desde su cuenta, julio sánchez cristo, numeral ciencia en colombia es una cuenta pendiente de todos los gobiernos, anuncios y nada más, ah bueno, lo que estábamos diciendo, ¿no? Mire, arroba andrés dos mil siete uca, escribe, numeral ciencia en colombia es materializar o capitalizar los títulos académicos en colombia desmotiva, gana uno más, vendiendo cerveza en un chuzo que siendo profesional. Y escribe arroba and mabelbe, numeral ciencia en colombia es un sufrimiento para quienes le hemos apostado a realizar un doctorado fuera del país, ya no sabemos si es mejor tener el apoyo o la cruz del ministerio de las ciencias y de col futuro, numeral ciencia en colombia es. Paola, no sé si tenga todavía a la mano de esos datos que nos dio hace un instante, me parece muy importante reiterarlos porque es hablar del peso que tiene sobre el presupuesto global, sobre el peso, sobre el presupuesto de la nación, el rubro ciencia, tiene usted ahí, por ejemplo, el del año que viene. Sí, Juan Pablo, mire, estamos aquí mirando el documento de el proyecto de presupuesto del próximo año que radicó pues el ministerio de Hacienda y que se discute por estos días en el Congreso de la República y estamos hablando de un presupuesto en total para el sector de ciencia, tecnología e innovación de doscientos ochenta y tres mil millones de pesos. Esto incluye los rubros de funcionamiento que son veintiséis mil millones de pesos y de inversión que son doscientos cincuenta y seis mil millones de pesos y si quiere ahí le desgloso exactamente para qué es el presupuesto que se va a utilizar. Según este esta presentación del ministerio de Hacienda, esta plata, repetimos, doscientos ochenta y tres mil millones de pesos es para capacitación de recursos humanos para la investigación, fondo de investigación en salud, otros proyectos para ciencia y tecnología, apoyo a proyectos de investigación en ciencia, tecnología e innovación, gestión misional, porque pues recuerde también que está incluido el tema del funcionamiento del sector. Pero para que podamos tener un comparativo, dígame otro sector si usted lo tiene ahí a la vista dentro del presupuesto del año entrante, que le llame la atención y que comparativamente con el presupuesto de ciencia uno diga, oh, por Dios. Sí, pues si quiere el de el de defensa que es el más alto, ¿no? A ver. Ya estamos hablando de más de cuarenta billones de pesos. Cuarenta billones de pesos. Sí. Defensa versus doscientos ochenta y tres mil millones de pesos que es el presupuesto para ciencia, tecnología e innovación. Definitivamente, Juan Pablo, pues no, no hay punto de comparación, pues obviamente uno entiende que el sector de defensa es un sector que necesita bastante recursos y que siempre ha sido el que más recursos tiene en el presupuesto general de la nación, pero pues igual la diferencia es absolutamente gigante, ¿no? Agricultura, por ejemplo, un billón punto siete, uno punto siete billones de pesos. También. Está bien, pues bueno, digamos, recibe por lo menos un empujón más grande. Sí, y el de educación, pues son cuarenta y tres billones de pesos, que es el que más recibe. Bueno, defensa y policía, le corrijo la cifra, son treinta y cinco billones de pesos, treinta y cinco billones de pesos. Treinta y cinco billones de defensa. Para defensa y policía y para el sector de educación, que es el que más recibe, son cuarenta y tres billones, pero pues compárelo con ciencia, tecnología, que son apenas doscientos ochenta y tres mil milloncitos. Numeral ciencia en Colombia es, escribe arroba Juli Árbol, numeral ciencia en Colombia es una mentira, la mayoría de los que se van a buscar becas en otros países terminan siendo un cerebro fugado, porque en este platanal no hay oportunidades. Escribe arroba Sandoval Eymar, numeral ciencia en Colombia es, no debemos mirar siempre el vaso vacío. Colombia es el único país en desarrollo que tiene ese nivel de becas doctorales y de maestría tan amplio, aunque falta mejorar, es una buena iniciativa para estudiar posgrados y hay fondos para investigación. Numeral ciencia en Colombia es. Andrea, vámonos con las historias, veamos cuál es el pulso que se le puede tomar a quienes apuestan a la ciencia, a estudiar, a desarrollar investigaciones y con qué se encuentran cuando tienen que aterrizar en Colombia. Exactamente, aterrizando esas cifras, pues vamos a hablar con tres personas, tres casos distintos, ya vamos a saludar también a la viceministra de ciencia y también a una persona muy importante del Observatorio de Ciencia y Tecnología en el país. Empecemos entonces con Luz Pedraza, ella es estudiante de doctorado en ciencias agrarias en la Universidad Nacional, ella también estudió biología con maestría en microbiología, pero ha tenido que vivir el dilema y la ironía de la vida, de que mientras está estudiando un doctorado, la verdad es que ha tenido que aguantar física hambre, muchas dificultades por también esas faltas, falta de oportunidad para tener un sustento económico. Luz, bienvenida aquí a Sigue la W, háblenos de la mayor dificultad que usted ha encontrado en todo este recorrido, su experiencia. Buenas tardes, gracias por la invitación, en efecto pues el problema principal ha sido el desempleo, cuando he querido tratar de buscar empleo ha sido muy complicado, entonces he tenido que pasar unas largas temporadas sin poder trabajar, esto me motivó digamos a presentarme a uno de los créditos becas, porque no podemos hablar de que se tratan de becas propiamente dichas, son unos créditos que otorga el Ministerio de Ciencias. Luz, activemos su cámara por favor para que la podamos también ver en nuestra transmisión en Facebook Live, y usted me contaba fuera de micrófonos que usted entonces fue beneficiaria de una beca, pero usted empezó a tener que elegir prácticamente entre cómo sobrevivir estudiando en una época que no tenía recursos y le tocaba trabajar de otra manera muy muy complicada en la calle, cuéntenos acerca de esta experiencia. Bueno, básicamente yo soy hija de unas personas invidentes y ellos pues siempre trabajaron en la calle, entonces cuando no hubo su sostenimiento, digamos, después de que terminé mi maestría por ejemplo, yo duré más de un año buscando trabajo y no conseguí trabajo, entonces tuvimos que volver a la calle, además pues porque yo soy madre soltera y tengo un niño, un niño que ya tiene 11 años y pues que siempre me ha acompañado como en este camino de apostarle a la ciencia, porque pues no, no ha sido nada fácil, es un tema bastante complejo. Y pues yo creo que uno de los problemas más grandes es ese, la falta de empleo. Ahora otra cosa que se menciona que dice que ir a estudiar al extranjero, pero no necesariamente porque también acá nosotros cargamos con una cruz estudiando dentro del país y es que precisamente la falta de recursos para investigación, la falta de tecnología, la falta de todas las cosas que se necesitan dentro de un laboratorio, es por eso que nuestras tesis también se estancan y entonces ahora vivimos pensando todo el tiempo que nos vamos a quedar con la deuda, pues de semejante magnitud, porque no podemos avanzar. Numeral ciencia en Colombia es, escribe arroba tbg kelly, numeral ciencia en Colombia es, no existen becas sino deudas eternas, arroba ortuita, numeral ciencia en Colombia es, créditos y desventajas laborales disfrazados de becas, y escribe arroba stigobo, numeral ciencia en Colombia es, un país de creyentes pasionales, en Colombia hay ciencia y muchas universidades la hacen con rigor, aunque la W no lo crea, sin embargo hemos logrado ser un caso aberrante para la ciencia política, el poder de los orates y los rebaños bovinos, yo creo Mauricio que, que negar que se hace investigación en las universidades, pues es imposible, todas las universidades públicas y privadas tienen equipos de investigación que sin duda trabajan y lo hacen de una manera dedicada con el presupuesto que tienen, sin embargo nosotros que es lo que queremos llamar aquí la atención, sobre el descuido del mismo sector, sin negar el trabajo de las universidades, sin negar los recursos que se invierten, pues no más basta con las cifras, 350 mil millones en el presupuesto del 2019 para ciencia, para el año que viene será de 283 mil millones, hay una reducción y las historias que escuchamos y que vienen nos hablan es de eso, de que no hay plata, ojalá hubiera mucha plata para la ciencia, no es negar lo que se está haciendo, es soñar con que se haga más Mauricio. Sí, efectivamente Juan Pablo, y pues los estudiantes necesitan en sus facultades, en sus departamentos de investigación, recursos para poder adelantar todas estas investigaciones, sin embargo, pues esto tampoco es suficiente, porque una vez terminan, son profesionales, o bueno, hacen sus doctorados, sus especializaciones, requieren una oportunidad laboral, pero tampoco se les está brindando como es el caso de Luz, por eso yo quiero preguntarle frente a esta situación, ¿cuáles son esas dificultades que ha enfrentado, cuáles son las razones para que no la contraten, y cómo está haciendo para pagar esa deuda eterna? Bueno, yo actualmente todavía me encuentro financiada, digamos, este es mi último semestre de financiación, pero cuando he tratado de buscar trabajo, luego de terminar también mi pregrado, estuve buscando trabajo mucho tiempo, tampoco, no sé cuál es la razón, muchas veces, por ejemplo, cuando uno se presenta para docencia, están en los cargos para horas cátedra, donde te exigen un montón de cosas, dentro de esas, pues, que tengas muchos años de experiencia, y en mi caso, pues, yo nunca he hecho docencia, digámoslo así, yo soy una rata de laboratorio, entonces, siempre mi trabajo ha estado dentro del laboratorio, y siempre ha sido mi enfoque, entonces, esa es una de las razones, ahora, pues, si no te dan la oportunidad, pues, cómo vas a tomar experiencia, esto es algo imposible, y las otras razones es porque está sobrecalificado para el cargo, entonces, no importa que uno no esté teniendo la aspiración, digamos, económica o salarial que se espera para una persona con esos títulos, pero aún así, no te reciben, porque estás sobrevalorado. Y, pues, también la falta de oportunidades. La falta de oportunidades, estamos hablando de los más pilos del país, porque, pues, Luz tiene toda la experiencia en estudio, como ella lo dice, de laboratorio. Yo quiero que conozcamos también esta historia de José Alirio Mendoza, él está pendiente de un grado de doctorado en ciencias de la Universidad Nacional, le pedimos que active su micrófono y su cámara, por favor. Él es químico y también beneficiario de una beca en conciencias. Él tuvo una dificultad sobre todo en la parte de su tesis, incluso sufrió un accidente en este laboratorio, y ahora se le ha vuelto también un dolor de cabeza haberle apostado a un posgrado. Gracias por estar aquí con nosotros, José Alirio. ¿Cuál es su historia? Bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Mi historia básicamente es que también accedí a estos préstamos condonables, a estos créditos condonables, porque no se deben llevar bajo ningún motivo como becas. Accedí a ellos con la, pues soy padre de familia, tengo un hijo y una hija y una esposa, y accedí con el ánimo de hacer mi doctorado. Yo también, mi proyecto también estaba financiado por una empresa muy reconocida en el país, y inicié el proyecto, y uno se acerca voluntariamente a mis ciencias y acepta estos términos y estas condiciones, con la posibilidad y con la idea de que el sistema universitario le dé a uno todas las herramientas para poder llevar a cabo estas cosas con las que uno se compromete. Pero uno llega a una universidad sin recursos, con una mala dirección en la mayoría de los casos, y sobre todo porque estas becas generan un ambiente propicio para que haya abusos. Uno no queda en igualdad de condiciones a los demás estudiantes, porque en cualquier momento pueden abusar, como en mi caso, en el cual se me exigieron cosas extraordinarias a lo que se exige en un doctorado. Entonces, a mí se me pidió para poder someterle a tesis, tener adelantada una patente. Uno no queda en igual condiciones que un estudiante normal, porque adicional a la carga que implica hacer un doctorado, está la carga financiera, está el señalamiento, porque uno no puede acceder a créditos, uno queda borrado del sistema financiero completamente. Y con esto, pues, tuve que terminar, y toca terminar o terminar, porque si no terminas el doctorado, pues tienes que pagar esta cantidad de dinero. No hay opción. Quedas en una condición de vulnerabilidad increíble. Tuve un accidente en el que casi pierdo la vida, tuve quemaduras de segundo grado, hubo una explosión en mi laboratorio debido a una mala práctica desarrollada. La universidad no investigó en profundidad este accidente, nunca se determinó la causa raíz, y se dijo que el accidente había sido porque el estudiante, yo, había rayado el cilindro con un cuchillo. Ese fue el argumento que se presentó finalmente en la investigación. Yo no podía reaccionar igual que podía hacerlo cualquier otra persona, porque donde hubiera entrado a hacer valer mis derechos, no podía, sería entrar a pelear con toda esa deuda que también me quedaría. Entonces, en ese momento no pude actuar. Duré dos años posteriormente para sacar mi doctorado. Los últimos semestres me tocó pagarlo a mí, estuve desempleado esos últimos dos semestres, llevo un año y medio desempleado. Finalmente pude someter la tesis y estoy en espera de la completamente decepcionado del sistema de investigación, completamente decepcionado de que las personas que queramos hacer ciencia, en vez de apoyarnos, nos castigan. Es que yo quiero que hablemos de ese sistema de investigación, lo que antes se encabezaba con ciencias, lo que hoy está en manos del Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Hasta dónde existe, digamos, un sistema que efectivamente garantice, uno, que lo que se esté estudiando, sobre lo cual se quiera hacer un estudio de doctorado o de maestría, tenga sobre todo un respaldo en el país y tenga una utilidad para el país. Mejor dicho, ¿cómo funciona esto para garantizar además una inserción laboral en el marco de lo que usted está estudiando y no como estoy viendo allá, aquí en el numeral, infinitos comentarios que llegan con el numeral ciencia? Colombia es diciendo que obtienen los títulos, pero luego les toca hasta desaparecerlos de la hoja de vida para que no les digan que están sobrecalificados y sencillamente no puedan conseguir trabajo. Para mí es la pregunta. Sí, adelante, adelante. Para mí, yo siempre digo que con el respeto de las personas que están acá en ciencias, para mí ese sistema de créditos bancarios son una fábrica de indicadores, de indicadores, porque las universidades presentan estos indicadores, presentan estos productos académicos, los artículos y da la sensación de que estamos avanzando en ciencia, pero ¿dónde queda esa cercanía de esas investigaciones con la solución real de los problemas? Entonces, hemos presentado varias peticiones porque ya es un grupo grande, esto no es de un solo estudiante, es un grupo grande que manifiesta este malestar y nos siguen diciendo porque nos dicen la mayoría cumple con esos productos, con esos productos académicos. Uno, el ejemplo que yo siempre pongo es como si le pusieran a uno un revólver y le dice hombre, salte por la tabla, pues el 99% va a saltar, y es lo que tenemos. Salte a la borda, pero venga, yo quiero que usted nos cuente y me quiero quedar aquí con un trino que acabo de ver, que me parece que ilustra la pregunta que yo le estaba haciendo, mire, dice en este punto, es que se me fue el trino, pero mire, era alguien que estaba diciendo que está bien, sí, las universidades hacen su inversión para apoyar la ciencia, pero el problema es que hay otro sector que es el empresarial, que es donde finalmente están muchas opciones laborales, en donde no aparece la posibilidad de desarrollar eso, ¿usted lo ve así? Sí, completamente, en la parte industrial hacer un doctorado te cierra más puertas de las que te abre, si tú haces un doctorado para ir a ejercer en la industria, para hacer investigación, para hacer, eso en Colombia no hay, nosotros no tenemos un sistema industrial que haga investigación para resolver problemas, sí, y eso hay que reconocerlo, el que se mete a hacer un doctorado finalmente termina como detrás de buses de las universidades buscando puestos, hora cátedra o de planta, sí, muchas veces feriándose los puestos y trabajando por horas para ver si logramos eso, o otra alternativa es irse del país, donde sí nos pagan bien, donde sí valoran los doctores, pero entonces ahí nos castigan, ahí castigan porque usted firmó algo en el que usted no se debería ir del país. Mire, escribe Paola, usted que está mirando las cifras, arroba Oscar acenaos, presupuesto 2019 para ciencia en Colombia fue 102.4 millones de dólares, millones de dólares, 100.24 millones de dólares, presupuesto 2019 del MIT, que es tal vez uno de los centros de investigación más destacados en los Estados Unidos, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, 1.733 millones de dólares, ahí ya queda usted con un panorama, una sola universidad escribe este tuitero, en Estados Unidos invierte 17 veces lo de Colombia, así no se puede competir o avanzar. Sí, y es que precisamente otro comentario nos sugería que no hiciéramos la comparación con otros sectores, sino más bien cuánto pesa la inversión en ciencia y tecnología en el PIB colombiano, y estoy aquí mirando, Juan Pablo, un estudio de la Cepal, que efectivamente dice que países como Estados Unidos y Japón o Corea, por ejemplo, invierten en ciencia y tecnología entre el 2.5 y el 3 por ciento de su producto interno bruto, ¿sabe cuánto equivale lo que estamos hablando del presupuesto para el otro año? 0,02 por ciento del PIB colombiano, o sea, comparado con esos países estamos muy mal. Un pellizquito, un pellizquito. Y además, frente a lo que nos dice nuestro invitado, pues estamos viendo también que en Colombia la mayor parte de la inversión en investigación la hace el sector público y es en Colombia específicamente es más bajo el porcentaje de empresas que dedican plata a este tema de la investigación en ciencia y tecnología. Pero mi pregunta puntual para nuestro invitado es precisamente sobre eso de la inversión por parte del gobierno y qué tan fácil es, por ejemplo, acceder a esos proyectos que tiene el Fondo de Ciencia y Tecnología e Innovación y lo que anteriormente funcionaba con los proyectos que se presentaban en los OCAT, en los órganos colegiados que son los que se financian con el Sistema General de Regalías y que es una plata que pone el gobierno precisamente para que en las diferentes regiones del país se desarrollen proyectos de innovación y de tecnología. Bueno, yo con respecto a eso, a pesar de las diferencias que haya en las diferentes modalidades que maneja MinCiencias, el problema sigue siendo lo mismo y es un problema en la filosofía de cómo están formando a su personal de alto nivel. Nos están formando para que la gente se vaya porque aquí no hay posibilidades, porque piensan que nuestro compromiso ético como doctores son entregar productos, artículos que suben los indicadores de la universidad, pero que no están construyendo verdaderamente país. Y es allí, cuando tú me dices que dónde está esa inversión de retorno, hombre, la inversión de retorno incluso cuando un doctor se va del país y está en el exterior y está dejando en alto el país y está abriendo puertas allá para otros doctores que se quedan aquí, se está haciendo país. Hay que cambiarle ese chip, porque claro, la gente, y cuando usted escucha eso, es que les dieron una beca, les pagaron la universidad y ahora se están quejando. No, obviamente hay un panorama ahí que hay que enseñar a la sociedad que detrás de esa imagen nuestro compromiso es más allá, el compromiso ético de un doctor es mucho más allá para construir país, para decir, yo siento que se hace más país hablando de esto, diciendo esto y no saliendo a hacer unos artículos que no van a tener un retorno para las regalías o para donde venga el fondo. Sí, pues ustedes nos imaginan, tenemos muchas, muchas historias que les vamos a trasladar incluso al Ministerio de Ciencia. Yo estoy impresionado, Andrea, la cantidad de historias que están llegando con el numeral Ciencia en Colombia es. Estoy impresionado. Que ya es tendencia 5, además. Imagínese. Bueno, continuemos con los voces, Andrea, que los invitados que usted nos trae. Claro, mire también este panorama, queremos saludar a Gesualdo Arturo Fuentes, él inició un doctorado en Biología en la Universidad de Indiana en Estados Unidos, y él se ve enfrentado a un dilema porque, claro, para cumplir los requisitos de la condonación de cierta parte de esa beca crédito, tiene que regresar al país, pero él también tiene el dilema de poder seguir en esta formación profesional en otro país, pero también con la incertidumbre de si va a encontrar o no estas mismas oportunidades en Colombia. Arturo, bienvenido. Aquí sigue la W. ¿Cuál es su historia? Andrea, muchas gracias por el espacio y a todos los que nos acompañan. Pues sí, lo que pasa es que yo hice mi doctorado por fuera, digamos que en la época en la que estaba haciendo el doctorado no tuve mayores problemas porque básicamente en ese entonces consistía básicamente en reportar, cómo hacer un reporte de progresos de las cosas, pero lo ideal cuando estás trabajando pues en este ambiente académico es poder continuar la formación doctoral con un postdoctorado o algún tipo de práctica en el que puedas aplicar los conocimientos que aprendiste en el caso de nosotros pues antes de volver a Colombia, pues para poder darle más movilidad a ese conocimiento. Entonces pues en términos ideales, uno la idea es poder seguir con este tipo de postdoctorados y de hecho la dinámica de visado, por ejemplo, cuando uno se viene al exterior, las visas posibilitan y facilitan esos tiempos para que uno lo pueda hacer. La cosa es que cuando esos postdoctorados son muy difíciles de conseguir, la competencia es muy alta y pues acceder a uno es difícil, especialmente porque uno lo tiene que conseguir durante la época en donde está terminando el doctorado. No obstante, pues yo logré hacerme a uno una posición bastante buena y pues muy contento, contacté a conciencias en eso entonces para decirle, mire, tengo el postdoctorado, me dieron un postdoctorado por tres años, entonces pues arreglemos para yo poder gestionar el tiempo y volver, por ejemplo, en términos de visa yo no tenía ningún problema, es decir, el país hospedero dice, sí, no tiene ningún problema, tiene los tres años para quedarse, eso es estándar en estas dinámicas. Pero no, conciencia lo que respondió es, usted tiene dos años y como usted empezó el postdoctorado tarde, esto no pues por culpa mía, sino porque los trámites de visado demoraron más de lo que debían demorar, pues de hecho usted no puede hacer el postdoctorado en dos años, tiene que hacerlo en menos, porque aquí lo necesitamos en el tiempo que dice el reglamento que nosotros le habíamos dicho, pues años atrás, antes de que se fuera a hacer el doctorado. Y pues fue muy complicado porque yo tratando de mantener que la universidad pues me dejara la oferta de los tres años mientras convencía a conciencias, después minciencias, de que me diera el tiempo pues que era para acabarlo. Traté de montones de formas, nunca se pudo. Y pues nada, pues al final me tocó decirle a la universidad como mire, yo voy a seguir intentando, por favor no me quite la oferta, y en ese entonces llegó lo de la pandemia. Y pues claro, todas las instituciones tuvieron que hacer recortes presupuestales. Finalmente me dijeron, vea, qué pena con usted, usted no renovó su postdoctorado a tiempo, ya no tenemos los recursos para que lo pueda hacer, pues no se lo podemos dejar. Y ahora lo que encuentro es que para volver a Colombia realmente no hay trabajos, es muy difícil conseguir. Entonces, si minciencias en su tiempo me hubiese dado la oportunidad, yo en este momento no tendría la incertidumbre laboral que tengo ahora. Pero pues como no se definió el trabajo que tengo aquí, ya pronto lo voy a perder, no tengo trabajo en Colombia. Lo que eso indica según sus reglamentos es cuando yo llegue voy a tener una deuda, no de lo que ellos me entregaron, sino de eso más los créditos, más los intereses retroactivos desde cuando me dieron la plata, pues que estamos hablando de casi 10 años atrás. Eso es prácticamente tres veces o más el dinero que ellos me prestaron. Entonces, pues sí es bastante frustrante, porque es que yo, yo lo que digo y lo que veo en muchos casos de mis compañeros es que nosotros no hemos, no, en ningún momento hemos tratado de hacer algo mal. Pues nosotros no cogimos plata de Colombia y nos la llamó al exterior para gastárnosla en, pues en, en, en jugar a las cartas o algo así. Pues estamos tratando de, 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 de aprender para regresar a Colombia y hacer país, como decía José Liria ahorita. Y pues que ese, esa, digamos, esa disposición de desconfianza en la que básicamente, ah, no, es que usted tiene que venir aquí en estas condiciones y, o sea, lo que estamos hablando es que yo quiero garantizar las condiciones en las que se hacen ciencia en el mundo para poder llegar a aportar a Colombia como se hace ciencia en el mundo. Y, y pues, mis ciencias no permiten, básicamente no, tienen que volver en estas condiciones que implican no tener trabajo ni aquí ni allá y tener una deuda que, pues, definitivamente no puedo pagar mi familia ni yo. Mire, Andrea, es que van llegando comentarios, le voy a leer dos que me llaman la atención, arroba Mr. Lincoln Smith. Numeral ciencia en Colombia es salir con doctorado y estar sobrecalificado para cualquier empleo y sin campo laboral. O este que me llama la atención de arroba Ponquiparra. Numeral ciencia en Colombia es un reflejo cuando un país no invierte en investigación y se depende de los avances de otras naciones. La vacuna para el COVID-19 muestra de ello. ¿Cuándo entenderán que la investigación también es una cuestión de geopolítica? Numeral ciencia en Colombia es, Andrea. Vámonos entonces al ministerio. Vámonos al ministerio. Saludamos esta hora a Sonia Monroy. Ella es la viceministra de Talento de Apropiación Social del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Viceministra, ya usted ha escuchado entonces las preocupaciones. Quiero primero preguntarle la respuesta frente a todas estas inquietudes que tienen un común denominador y es que se sienten solos porque tienen que elegir entre la formación académica o subsistir porque tienen miedo de que estas millonarias deudas también ahoguen todos sus sueños. Ok, bueno, un saludo a todos los oyentes y pues en primer lugar quiero agradecer esta invitación porque realmente nos da la oportunidad de tener una mirada desde una perspectiva más positiva. ¿Sí? El ministerio anteriormente con ciencias hizo un gran esfuerzo por elaborar un reglamento único de condonación. ¿Sí? Tratando de beneficiar o de tener unas condiciones más favorables para nuestros beneficiarios. A este reglamento, digamos cada convocatoria tenía su propio reglamento, al hacer este reglamento único de condonación invitamos a todos los beneficiarios que se quisieran pasar a este reglamento y realmente tuvimos un 98% de respuesta de esos beneficiarios que creo que ha sido muy positivo porque consolida unas condiciones más favorables para los beneficiarios. Digamos como aspecto positivo podemos mencionar que los beneficiarios que han adelantado estudios en el exterior no están obligados a regresar al país para hacer su proceso de condonación, lo pueden hacer desde donde están, lo pueden iniciar ese proceso y creo que ese también es un aspecto muy favorable. Digamos que a través del reglamento único también se elimina la obligación de contar con una vinculación laboral para acceder a la condonación. Ese creo que ese es otro aspecto muy positivo y los esfuerzos que ha hecho el ministerio para apoyar a los beneficiarios en toda la pandemia. También puedo mencionar que en el COMPES se firmó un COMPES de formación de capital humano en diciembre del 2019 que es el COMPES 3981 donde se declara la formación de alto nivel como de importancia estratégica para el país. Sí. Y ahí digamos se destinan unos recursos de aquí al 2022 y para tanto formación de capital humano como estancias postdoctorales. Pero venga, viceministra. El instrumento de estancias postdoctorales es muy importante porque lo que pretende es facilitar la vinculación de profesionales con doctorado a las entidades del sistema, universidades y empresas. Quiero que hablemos, quiero que hablemos de eso. Creo que esta es una posibilidad. Perdóneme, viceministra, es que quiero que hablemos de eso. ¿Cuál es la realidad hoy? Si tiene usted el indicador además de vinculación de estudiantes de doctorado o con postdoctorado o de maestría en el sector privado, en las empresas, en donde además de verdad estén aplicando los conocimientos científicos para desarrollo científico nacional. El indicador que nosotros tenemos realmente los doctores en Colombia se vinculan principalmente en la academia. ¿Y cuál es la tasa de vinculación, viceministra? ¿Cómo? ¿Cuál es la tasa de vinculación? No sé, de un número determinado de doctores que llegan al país o que se están graduando, ¿cuántos terminan vinculados? Básicamente la mayoría de nuestros doctores se vinculan en la academia y en la empresa. El porcentaje de vinculación a las empresas es muy bajo. Precisamente como nosotros queremos incrementar esa vinculación en las empresas y queremos que los doctores tengan una mirada de que no sólo pueden trabajar en la academia, que también pueden trabajar en las empresas y a su vez queremos que las empresas vean los beneficios de tener un doctor. Por eso creamos el programa de estancias postdoctorales, que lo que permite es facilitar esa vinculación de los doctores a las empresas. Bueno, en este caso también lo estamos haciendo no sólo para las empresas, sino también para los centros de investigación y las universidades. Pero es, digamos, yo creo que eso es una muy buena noticia en el sentido de que nosotros pretendemos también tener el portal, que los doctores se pueden inscribir en el portafolio de doctores del ministerio y nosotros pretendemos cruzar la oferta con la demanda, ¿sí? En el sentido de que las empresas y las universidades pueden identificar fácilmente el perfil de los doctores que se inscriban en ese portafolio y hacer nosotros el cruz. A través del programa de estancias postdoctorales, lo que hacemos es apoyar la vinculación del doctor durante un año para que en ese año trabajen en una institución y se vean los beneficios de trabajar con el doctor. Viceministra, con este panorama tan desolador y escuchando estas historias, le expongo la siguiente situación. Si una persona, un profesional, que busca enriquecer sus estudios y quiere dedicarse a la investigación en ciencia y en tecnología, le pide un consejo a usted, ¿qué le responde? ¿Qué le dice? ¿Que estudie en Colombia o mejor que busque una oportunidad en el exterior? Bueno, ¿y por qué? Bueno, él puede decidir estudiar en Colombia o estudiar en el exterior porque las becas crédito son tanto a nivel nacional como a nivel en el exterior. ¿Usted particularmente qué le aconseja? No, pues depende de su proyecto de vida, depende también de lo que él quiera, ¿sí? Le podría mostrar las alternativas para que la persona escoja. Entonces, yo le diría, pues depende de su proyecto de vida, de las condiciones en la que está, de lo que realmente quiere, ¿sí? Están las alternativas de que escoja un doctorado a nivel nacional o que escoja un doctorado en el exterior. En cualquiera de los dos casos, pues dependiendo de su trayectoria de vida, puede decidir dónde estudiar. Lo importante, ¿qué es? Que estas son créditos beca condonables en un 100%. ¿Qué necesitamos? Que se gradúe, ¿sí? Evidentemente, porque pues estamos hablando de recursos públicos. Y digamos las exigencias que nosotros tenemos, la cumplen el 98% de los que aplican el proceso de condonación. Entonces, nosotros realmente lo vemos en forma positiva. Sin embargo, con la pandemia que mostró las dificultades de algunos de nuestros estudiantes, hicimos una alianza con Colfuturo que la hemos tenido de tiempo atrás, que es nuestro operador, para mirar caso por caso y tener apoyos para, dependiendo de las circunstancias de cada uno de los beneficiarios. Y yo creo que esos son aspectos positivos. En este momento nos escriben, y perdóneme Paola, yo sé que usted iba con su pregunta, nos escriben personas que tienen doctorado. Nos escriben científicos y nos dicen, número uno, la mayoría de las universidades no está observando, no está absorbiendo, perdón, la oferta de doctores, porque ya están copados los cupos. Pero por otro lado, ¿usted sabe, viceministra, cuánto le pagan la hora a un doctor cuando se trata de una cátedra? Claro, eso varía de universidad a universidad. ¿Pero más o menos? Sí, varía, varía dependiendo de... ¿Pero tiene usted un promedio? ¿Sabe cuánto es el techo, cuánto es el piso? No, lo que pasa es que depende del área de conocimiento. El mercado laboral funciona distinto dependiendo del área de conocimiento. Pero, pero... Es una cifra, así es. ¿Cuánto puede ser, cuánto le pueden estar pagando a un profesor hora cátedra en una ingeniería? Profesor que es doctorado. Por eso digo yo, depende de la universidad, depende del sector en el que esté. Viceministra, díganos usted una universidad de la que sepa, de la que sepa cuánto pagan. Pues, si puedo mencionar, por ejemplo, yo... Claro. El caso mío. ¿Cuál más puedo mencionar? Bueno. Yo soy profesora de la Universidad Nacional y estoy en comisión en el ministerio, ¿sí? Ningún valor en el término de los profesores de la Universidad Nacional no ganan el mismo salario. Porque depende de su trayectoria, de la facultad en la que está, de los años de experiencia. Bueno, entonces le voy a cambiar la pregunta. Pero el doctorado. Le voy a pagar la pregunta, la pregunta, viceministra. Un mínimo y un máximo, ¿no? ¿Usted considera que las universidades, ya sea pública o privada, le están pagando a los profesores con doctorado lo justo? No, pues es que esa pregunta, pues obviamente que si no hay un promedio, digamos, ahí sería incorrecto sacarlo porque la desviación es... Pero conociendo la realidad del país en términos generales para contestar a los... Pues injusticia siempre hay, ¿sí? O sea, ya decir cuál es el salario que debe ganar la persona, pues podría uno decir, bueno, tiene familia, tiene hijos, ¿cuál es su contexto? Pero bueno. Lo que yo quiero mostrar es un panorama positivo de la formación de capital humano y de la importancia de esa formación. Claro, pero de todas formas, ministra, debe haber un promedio para uno poder hacer la comparación de si en Colombia esos sueldos, esos salarios son justos o se equiparan con, por ejemplo, con la región. O compensan el gasto del estudio. Claro, porque lo que nos están diciendo ellos, nuestros invitados, es que no es así. No, cualquier persona que conozca el tema sabe que un promedio no es un indicador cuando las desviaciones están personales. Le leo este comentario de arroba tribaluc, numeral, ciencia en Colombia es, soy ingeniera, magíster de la nacional, me pagan 18 mil pesos la hora cátedra. ¿Qué opinan? ¿18 mil pesos? 18 mil pesos la hora cátedra. André, adelante con su pregunta para la viceministra, por favor. Sí, viceministra, más que una pregunta también quisiera hacerle una solicitud aquí al aire, porque es que de verdad nos han llegado muchos casos, como el que escuchamos de Luz, de Arturo, que quisieran tener también un puente de comunicación con el gobierno, ¿se los podemos hacer llegar para que ustedes por favor evalúen estas necesidades que tienen ese común denominado? ¿Cuál es la pregunta? Viceministra, es una solicitud, que si le podemos hacer llegar estas solicitudes, estas denuncias, estos casos que piden respuestas del gobierno para que usted aquí al aire también pueda tener un compromiso con ellos, de evaluar esta situación, lo podemos hacer y ustedes pueden evaluar esto. Claro que sí, claro que sí, sí, digamos nosotros que hemos, en este proceso de pandemia, que ha sido tan difícil para nosotros y que hemos evaluado caso por caso, donde tenemos el comité de condonación, donde hemos tomado varias decisiones, claro que sí, con mucho gusto. Leo más cifras porque aquí nos están, creo que la están escuchando a esta hora muchos profesores, muchos doctorantes, muchos candidatos a doctorado, en fin, mire, le leo más, viceministra Aurora, se cita, escribe numeral, ciencia en Colombia es, en la UIS, en la carrera química, hora cátedra, 23 mil pesos, arroba Juanda Reina, numeral, ciencia en Colombia es un camino desolador, fui docente de cátedra con formación doctoral en ingeniería en la nacional, hora cátedra, 38 mil pesos el semestre anterior. Pues son unas cifras que, vuelvo, insisto, obviamente es complicado entrar aquí a juzgar si es mucho, si es poco, pero lo que se quejan quienes están opinando en este momento con el numeral ciencia en Colombia es, pues es que si resulta muy poco. Paola, su pregunta para la viceministra. Sí, Juan Pablo, pues comenzamos esta conversación hablando del presupuesto general para este sector y lo que se proyecta para el año 2021 que apenas es 283 mil millones de pesos, aunque tiene un aumento frente al presupuesto que se dio, que se aprobó para este año, viceministra, porque si está bajando tanto con respecto a los años anteriores y si se puede hacer algo entendiendo pues que esto es una situación que maneja el Ministerio de Hacienda, pero de pronto ustedes desde el Ministerio pueden hacer algo para que se aumente el presupuesto, se asignen más recursos a este sector, porque es que estamos hablando de solamente 113 mil millones de pesos para capacitación de recursos humanos para la investigación. Eso es muy poco si se compara, como decíamos también anteriormente, con otros países, no solo en la región, sino en el mundo. Bueno, claramente los recursos para la ciencia siempre han sido insuficientes. Digamos que esto es histórico. Nunca con Ciencias ni ahora Ministerio ha tenido los recursos suficientes para la ciencia. Esto es algo histórico. Bueno, uno también podría decir que digamos contamos con el presupuesto del Ministerio, pero también con el 10% del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, que ese es un fondo específico para Ciencia, Tecnología e Innovación. Pero así sea histórico, viceministra, se puede hacer algo ahora que además estamos hablando de un ministerio, no de una entidad como era Colciencia, sino una cartera ya, todo un ministerio. De acuerdo. Nosotros digamos hemos hecho las peticiones, en este momento estamos en conversaciones con el DNP, en conversaciones con el Ministerio de Hacienda y todavía pues no es un proceso que está finalizado. Tenemos una expectativa y esperamos pues lograr incrementar el presupuesto. Viceministra de Ciencia, Sonia Monroy, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde para usted. Bueno, muchas gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa, pero seguimos con el tema, porque al regresar Andrea nos tiene un invitado muy especial desde el Observatorio de la Ciencia y la Tecnología, ¿no Andrea? Sí, exactamente. Tendremos a Diego Silva Ardila, economista, historiador, magíster en Economía, mejor dicho una autoridad en la materia para que nos diga él qué piensa y sobre todo yo también me quedo con una frase y es que le vamos a seguir haciendo pues la investigación y el seguimiento a ese compromiso para que se estudien los casos desde este nuevo ministerio, lo que hemos expuesto aquí. Vamos a seguir leyendo sus comentarios, numeral Ciencia en Colombia es, ya regresamos, aquí sigue la W. Ciencia en Colombia es, a esta hora tendencia, muchos comentarios están llegando, numeral Ciencia en Colombia es, arroba Frank Herrera R, escribe numeral Ciencia en Colombia es, convertir personas talentosas en indicadores, arroba Tricolombia 85, numeral Ciencia en Colombia es una farsa, el COVID lo dejó en evidencia, menos doctores y más doctores. Y escribe arroba Borbón René, numeral Ciencia en Colombia es estudiar por amor al conocimiento y a tus estudiantes, y no porque sea rentable. Numeral Ciencia en Colombia es, este es un buen momento Andrea para saludar a su siguiente invitado. Sí, a quien le agradecemos también por haber escuchado todos nuestros invitados, él es doctor en políticas públicas urbanas, es economista, historiador, magíster en economía, profesor de la Universidad Industrial de Santander, mejor dicho una autoridad en la materia, Diego Silva Ardila, director ejecutivo del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, gracias por estar aquí en Sigue la W, la sensación que le queda y también desde su experiencia, cuál es el panorama de la ciencia, de apostarle a la academia y a la ciencia en Colombia. Hola, buenas tardes, primero arranco haciendo una precisión, profesor hoy en día de la Universidad del Rosario, durante 10 años fui profesor de la Universidad Industrial de Santander y eso puede servir para compartir un poco las perspectivas desde la universidad pública y la universidad privada. Y hoy en día de hoy en día de hoy en el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, que invito a la página ocid.org.co para que la visite. Entonces, creo que es un diálogo muy interesante el que están poniendo, primero que todo agradecerles y arranco haciendo una invitación, ojalá no sea la última, y nos regalen un espacio a la ciencia y la tecnología, ojalá todos los días, o al menos todas las semanas, porque lo que hay que hablar es grandísimo. Entonces, eso debería ser centro de la agenda pública en el país, entonces, muy importante, y ustedes ya han visto con el hashtag todo lo que hay para hablar. Lo primero que yo quisiera mencionar o resaltar es uno de los elementos que hemos escuchado y es la ciencia y la tecnología es geopolítica, es política y es economía. Los países o las sociedades hoy en día, para crecer, para prosperar, incluso para defenderse, necesitan, por el lado, digamos, salvaje, agresivo, violento, ejércitos, y por el lado democrático, ciudadano, sofisticado, científicos. Son las dos formas como los países se defienden, o a la barbarie o con el conocimiento. Y en Colombia tenemos esa segunda dimensión un poco bastante, bastante, bastante olvidada. Y muy pertinente que antes de que empezáramos esta conversación estaban hablando del tema del ministro de Defensa en el Congreso de la República, porque este es el otro ejercicio. ¿Cómo podemos convertirnos en un país poderoso, rico, viable, si le apostamos a la ciencia y la tecnología? Esto no es un hobby, este no es un tema más, es el centro del desarrollo económico de un país. Entonces ese es el primer elemento. No sé si quieren hacer un comentario o puedo seguir al segundo. Sí, sí, director del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. Quiero preguntarle por esa realidad, claro, es muy optimista la viceministra de ciencia, pero es que esto contrastado con las historias de vida de los estudiantes que le apostaron al doctorado y que ahora están con deudas, que los ahogan y que no han podido conseguir trabajo, siguen trabajando en las calles de otra cosa, menos de lo que estudiaron. Usted, ¿cuál es la realidad de esas dos facetas o esos dos puntos de vista que se presentaron aquí? Buenísimo. De hecho, gracias por traer esas historias. Yo he escuchado también muchísimas. Importante, yo también fui beneficiario de créditos, becas, digamos, del sector, yo lo llamaría tercer sector o el futuro, ¿cierto? No necesariamente del sector privado. Y del sector público también fui beneficiario de mis ciencias e incluso de una beca internacional, Fulbright, cada una con sus distintas condiciones y creo que todas estas historias que escuchamos hoy son muy válidas. Mi primera reacción a las historias que queremos decir hoy es los que menos le aportan a la ciencia y la tecnología en nuestro país es el sector privado. Todo esto que acabamos de oír es terrible, tenemos que solucionarlo, hay que trabajarle fuerte, pero el resultado de que el Estado colombiano le ha apostado a la ciencia y la tecnología y evidentemente ha tenido problema, pero muchos de los problemas que escuchamos hoy es porque las empresas no le apuestan a la ciencia y la tecnología. Por eso es que las personas tienen que bajarle el nivel a su perfil profesional porque las empresas no contratan personas para que hagan investigaciones, como las historias que escuchamos hoy. Pero si miramos los números y es la invitación que les hago en el portal que tenemos muy interesante en el observatorio, realmente y es desafortunado que nosotros no le apostamos. En Imas Day Colombia ha venido mejorando el panorama de la inversión, pero en innovación no lo ha hecho al mismo nivel y eso es evidencia de que le hemos apostado por el lado de recursos públicos, pero no por el lado de recursos privados. Solamente para mostrar un breve ejemplo, en Japón, en Alemania, en Estados Unidos, los valores en los que invierten en innovación, el sector privado, rondan el 70% de todos los recursos de ciencia y tecnología comprados con un 20-25% de los recursos gubernamentales. En otro extremo, Panamá, Uruguay, Ecuador... Eso, yo quería que miráramos la región, doctor Diego, para que así podamos tener un panorama más completo. Cuéntenos. Claro, eso estaba diciendo. En el otro lado, Uruguay, Paraguay, Panamá, Ecuador, tenemos un 70% lo invierte el sector público y un 30-30%, 22% lo invierte el sector privado. En Colombia estamos en la mitad, 40-40. Es decir, ahí hay un mensaje interesante... ¿Perdón? 45-55 según la Cepal en Colombia y, por ejemplo, en el caso de Bolivia es casi un 10% solamente lo que invierten las empresas y el resto es apoyo gubernamental. Digamos que si uno lo mira comparado con la región, Colombia no está tan mal en materia de inversión de las empresas comparado con Argentina, con Bolivia, con Brasil, incluso invertimos más, con Chile, con Cuba, México y Paraguay si está en menos del 10%. Pero, venga, doctor Diego, es que yo antes de que continúe usted con esa explicación, yo quiero que usted nos ilustre sobre algo. ¿Cómo se hace para o cómo han hecho estos países en donde la inversión de las empresas es importante en el tema de investigación, de desarrollo, de innovación, para que las empresas se animen a hacerlo, para estimularlas? O eso... Fenomenal, buenísimo. ¿Eso cómo funciona? Porque si hoy no ocurre, ¿cómo hacemos para meterle a eso el turbo? Yo quiero terminar con una cosa, porque los números no es para votarlos a manera de metralleta, sino para sostener un argumento. El argumento que yo quería decir es que, a pesar de las dificultades que tiene Colombia, ya hemos venido sofisticando las conversaciones y por lo tanto nuestro Estado invierte en ciencia y tecnología y nuestras empresas también lo hacen, que va muy en línea con la persona que hizo la intervención en un segundo. Entonces, simplemente para decir que las cosas no son blancos y negros, sino que hay grises y estamos bien y estamos en un momento ideal para conversar. ¿Cómo hacen para responder a la pregunta a esos países para incentivar a las empresas? Entender que la generación de riqueza o el valor agregado que le ponemos a nuestra economía, vía la ciencia y la tecnología, es astronómicamente superior que si decidimos hacerle huecos a las montañas, que si decidimos sembrar solamente monocultivos, que si lo único que queremos es apropiarnos de los recursos que nos entregó la naturaleza, o Dios, como cada quien quiera pensar esa dotación inicial que tenemos como economía. Vemos valor agregado a las mercancías, nuestra economía se dispara. Entonces, cuando al gerente de Sony, de Komatsu, de Siemens, le dicen que volteemos unos lotes en las periferias de Berlín o de Múnich, porque el negocio le permite a uno ganarse tanto, lo que estamos tan acostumbrados en nuestro país, ellos dicen, no hable bobadas. Cuando nos inventamos el Walkman, miren las utilidades que tienen. Cuando nos inventamos el Dixman, miren las utilidades que tienen. Cuando hicimos pantallas planas, miren las utilidades que tienen. Cuando entendamos eso, todas estas historias que escuchamos hoy se convertirán en historias del pasado. Que Sualdo, Luz, Ose, creo que era la otra persona que intervino, recibirán trabajo inmediatamente porque lo absorbe el mercado laboral. Cuando las empresas entienden que ahí es donde se genera la riqueza. Entonces, eso es, digamos, cambiar de una sociedad centrada en la extracción de recursos a una sociedad en el conocimiento. Profesor, realmente, viendo los comentarios, lo mejor parecería que es irse del país. Sin embargo, ¿cuáles son esos sectores de ciencia y tecnología los que más oportunidad ofrecen en Colombia? ¿Y cuáles definitivamente son aquellos que lo mejor es irse, buscar ser profeta en tierra ajena? Buenísimo, sí. Para una persona que haga el ejercicio racional, esa es una solución a la ecuación válida. Porque no hay oportunidades y a veces, pues, uno tiene 40, 50 años de vida y tiene que decidir dónde los va a invertir o dónde los va a vivir. Y es una decisión sensata y es triste. Entonces, lo primero que yo quería mencionar, sobre todo para el ejercicio, que ojalá me atiendan la invitación y sigan haciendo este tipo de investigaciones, el decreto 1279. El decreto 1279 le responde, como dice W Radio, no sé el nombre con quien interlocuto, pero tal vez sea Juan Pablo, pero la persona que le hizo varias preguntas a Sonia sobre cómo se paga en una universidad pública a la hora, el 1279 ayuda a responder eso. Por ley, hay una restricción muy grande en las universidades públicas, que es casi la mitad de nuestro sistema para remunerar bien. Hace poco con el debate de policía y estudiante hicieron el mismo ejercicio que hicieron el año pasado con cuánto nos vale un estudiante, cuánto nos vale un policía. Nos apareció que valía mucho un policía versus un estudiante. Si hacen el mismo ejercicio con cuánto nos vale un profesor, con todas estas personas, contratitis, corbatas, etcétera, que tenemos en las alcaldías, en las gobernaciones, estamos poniendo los recursos en personas que no valen la pena y por eso explicamos que tenemos valos ararios. Yo soy damnificado de eso. Yo también, en un ejercicio racional, salgo de la universidad pública porque el decreto 1279 no valoraba lo que yo podía ofrecer. Entonces, la gente sí se va del país porque se ofrece mejor remuneración en otros lados y cómo podemos mejorarlo. Una primera beta de trabajo es que como país pensemos ese 1279, cómo hacerlo más atractivo. Sí, profesor, yo quiero preguntarle también. Hace el benchmarking a la privada. Sí. Quiero preguntarle por cómo salir de esa camisa de fuerza, esa sin salida que se convierte en el incentivo para que usted estudie, estudie, doctorados y que vaya al exterior, pero tiene que regresar con unas condiciones que todavía son muy difíciles de cumplir para esos estudiantes como lo escuchábamos. No sé si usted tiene la realidad de otros países de cómo funcionaría entonces este incentivo en la academia sin necesidad de que queden atados, comprometidos siete años de su profesión, de su trabajo, de su sueldo, sin que tengan esa seguridad. Esa no es una salida realmente. Andrea, qué buena pregunta. Sí, pero hay un problema y lo hablo también como caso propio de selección que puede terminar siendo selección adversa. Es decir, cuando un estado, en este caso Colombia o Colfuturo o Fulbright, selecciona una o las becas Carolina o DAD alemanes, selecciona una persona, está seleccionando una persona porque espera que suceda algo, que esa persona retribuya en el sector agropecuario del país donde es becado, que esa persona se vincule al sector académico de ese país y desafortunadamente si esas personas, porque como los seres humanos escondemos información, yo puedo escoger ganarme esa beca porque me quiero casar con una holandesa, ¿cierto? Y esto es muy difícil encontrar en las razones de eso, es que estos créditos tienen esas modalidades versátiles que aunque haya historias que son terribles, hay algunas que han funcionado muy bien y es para minimizar este riesgo. ¿Bien? Les voy a decir de nuevo en mi caso como José lo hizo. La mejor decisión racional que yo tenía, racional, costos-beneficios, cuando terminé mi doctorado era regresar a ser profesor de la UIS. Porque si me ponía, digamos, de chistoso a quedarme casándome por allá o buscando trabajo allá, la UIS me cobraba una multa gigantesca. Y yo pienso que eso está bien, porque la UIS apostó a un profesor, la Universidad Industrial de Santander, con el objetivo que regresara. Años después yo tomo la decisión de abandonar a la UIS y le tuve que pagar a la UIS unos cuantos millones para pagar, digamos, mi libertad, si lo queremos llamar de esa forma. Y también pienso que está bien porque es evitar o disminuir el tema de selección adversa. Evidente en muchos casos, hoy escuchamos tres, en los cuales hay que poner atención y creo que el canal que André abrió con el ministerio es muy importante. Yo fui beneficiario de que me escucharon. Yo me demoré en entregar mi diploma, por ejemplo, y mis becarios me escucharon y me dieron tiempo. Entonces esos canales es importantes que estén abiertos, pero hemos venido sofisticando, siento yo, y por eso creo yo que esto que ustedes están abriendo hoy se puede convertir en una forma, uno, de solucionar los casos individuales, pero dos, de sofisticar el sistema de becas que tenemos en el país, que vaya garantizando anclajes. Por ejemplo, en mi beca, la UIS se comprometía a darme trabajo al regresar. Si uno garantiza eso, por ejemplo, con Gesualdo o con Luz, no nos estarían contando esas historias, porque sabríamos que al regresar tienen dos o tres años de estar vinculados en esas empresas. Hay muchas formas de pensar un sistema eficiente. Pues, muchísimas gracias, doctor Diego Silva, por acompañarnos a esta hora, por darnos sus luces, por tener la paciencia más de escuchar antes todos los testimonios que queríamos, pero nos interesaba mucho poder cerrar este tema con usted, poder tener su perspectiva desde el observatorio, y créame que aquí en Sigue la W, vamos a seguir en esta tarea, porque esa sí que es una apuesta de país, apostar a la ciencia, a la innovación, al desarrollo. Usted bien lo ha dicho, es un asunto de geopolítica, pero para nosotros es un asunto de desarrollo. Doctor Diego Silva, usted sí, doctor, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Gracias, gracias, y ojalá lo hagan, porque va a ser muy provechoso para el país. Muchas gracias. Una pausa, Sigue la W, volvemos, hay más temas. Gracias. 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 Gracias.